Pues sí, quédate en casa. Quédate en casa y comparte momentos con las personas con las que vives. Redescúbrelos también un poco. Recurre a la conversación, a los juegos, a la música, al cine y a las series en televisión. Pero no te olvides de la lectura. En los libros puedes encontrar emociones. Emociones como la que yo viví aquí mismo, en la terraza. Anoche, aplaudiendo con muchos de mis vecinos. En un gesto de homenaje y agradecimiento a nuestros sanitarios que tanto están luchando por sacarnos de esta. Emociones vas a encontrar particularmente en la poesía. Que te ayudará a conectar con tu sensibilidad. El director de mi editorial, Anáfora, me pide que colabore en esta campaña de acercamiento de la cultura empresa. A tanto confinado que no sabe qué hacer con su tiempo. Uno de los versos de mi libro, Antología Privada, dice que uno hace a fin de cuentas lo que puede. Y cada uno de nosotros puede hacer mucho, ayudando a evitar el contagio, siendo responsable y ayudando a evitar el contagio a otras personas. En el mundo hay luces y sombras, hay momentos maravillosos y también hay momentos extremos de riesgo y pozos de dolor y enfermedad. Y parece que en ocasiones tuviera uno que atreverse al mundo. Pero incluso en esos momentos, esos momentos te ayudan también a encontrar lo mejor de ti mismo. La generosidad, la solidaridad. Otro de los versos de mi libro asegura que en la sombra también hay algo hermoso. Paso ya directamente a leer dos poemas de Antología Privada, el titulado Pecado de omisión y el soneto final, y ahora la luz. Tal vez porque ni ven ni se lamentan, el tiempo y la vigilia se adormecen. La sangre en fuga va por los tejados, arterias que sin lógica aparente salpican al abrirse los rincones de un alma que no aprende a ser rebelde y toda nuestra urgencia se reprime ante un asombro triste y reincidente. Tal vez porque después uno se queda inquieto y sin saber a qué atenerse, se busca alguna excusa en las palabras y vuelve la conciencia de repente de ser cuarto menguante, insolidario, de haber sido pasivo, indiferente a todos los anillos del planeta que buscan asidero al que cogerse. Al rato, solitario frente al mundo, uno se siente extraño y, como siempre, refugia la omisión en el olvido. Uno hace, a fin de cuentas, lo que puede. Y ahora, la luz. Busco la luz de nuevo en el cálido sol de una mirada, en la honda claridad transparentada por los ojos de un mundo al que me atrevo. Feliz cosmovisión que al fin renuevo de alguna relación improvisada que quiere convertir mi piel cansada, sedienta de futuro y de relevo. Dudando, dejo atrás la muchedumbre que, ciega con su queja, se adormece bien lejos del incendio luminoso. Y luego, sin quererlo, por costumbre, me doy la media vuelta. Me parece que en medio de la sombra hay algo hermoso. Quédate en casa y busca también refugio dentro de ti mismo. La poesía puede ayudarte a conseguirlo.